Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a realizar a Pocahontas. Si no has visto los videos pasados, te los dejo en la cajita de descripción. Mi nombre es Nadia Guerrero Aguilar y esto es Mentes Flexibles. Como siempre te dejo la lista de las medidas y materiales que vamos a ocupar en este video. El primer paso es hacer la cabeza. De una bolita vamos a hacer un óvalo. Y este lo vamos a aplanar con la palma de nuestra mano. Con ayuda de nuestro dedo pulgar vamos a dividir a la mitad. Perfeccionamos los bordes, suavizamos la parte de los cachetes y marcamos bien la de los ojos. Después vamos a introducir las cuentas negras que nos van a servir como los ojos de nuestra princesa. Ponemos un poco de pegamento. E introducimos las cuentas. Recuerda que las cuentas tienen que ser del mismo tamaño y grosor. De una pequeña porción de pasta vamos a hacer una bolita. Y la vamos a pegar en medio de los ojos. Esta va a ser la nariz de nuestra princesa. Luego vamos a hacer dos pequeñas bolitas. Las prolongamos un poco. Y aplanamos. Pegamos a los costados de nuestra cabecita. Y con ayuda de un palillo vamos a jalar de esta forma. De un cilindro vamos a partir a la mitad con ayuda de nuestro cuchillito. Hacemos una bolita. Prolongamos. De tal forma que nos quede un cilindro. Y de la parte más ancha presionamos de esta forma. Estos van a ser los brazos de nuestra princesa. Una vez que nuestros brazos y cabezas estén secos, vamos a proseguir con el vestido. El vestido de Pocahontas realmente es muy sencillo. Vamos a hacer una bolita. Después hacemos una gotita. Solo que esta tiene que ser chata. Presionamos. Y aplanamos los lados. De tal forma que nos quede una especie de triángulo. Con ayuda de un acocador hacemos un hueco por la parte de abajo. Ya que ahí vamos a introducir los pies. Y con una herramienta, ya sea un cuchillito o palito, vamos a marcar de esta forma. Luego de una bolita de pasta hacemos una pequeña gotita chata. Y de la parte más ancha vamos a aplanar de esta forma. Estos van a ser los pies de nuestra Pocahontas. Una vez que tengamos los dos, con dos trocitos de alambre, vamos a unir estos al vestido. Igual que nuestras otras princesas, al vestido le vamos a meter un pedacito de palillo o alambre. A continuación vamos a pegar los brazos al vestido. Recuerda que tanto brazos como cabeza ya tienen que estar bien secos. Pegamos. Pegamos. Y vamos a proseguir con el pintado de los ojitos. Recuerda que puede ser con un pincel liner y pintura acrílica negra o con algún estilógrafo negro. Hacemos pestañas en la parte de arriba, también en la parte de abajo. Y finalmente hacemos las cejas. A diferencia de nuestras otras princesas, que les pusimos un color de rubor carmín o rojo, a Pocahontas le vamos a poner uno color naranja o ámbar. Vamos a proseguir con los detalles del vestido de Pocahontas. Para ello vamos a necesitar un rectángulo no muy ancho de pasta. Y con ayuda de un cuchillito vamos a realizar las siguientes marcas. Estas marcas tienen que ir de la mitad hacia abajo. Una vez que lo tengamos, vamos a poner pegamento en la parte de abajo del vestido. Recuerda que el vestido ya tiene que estar completamente seco. Pegamos de la siguiente forma. La unión de este rectángulo tiene que quedar en la parte de atrás. Alzamos un poco los flecos de este. Y en la parte de arriba, con ayuda de una bolita aplastada, vamos a unir lo que es el vestido y la cabeza. Para el cabello de nuestra Pocahontas vamos a necesitar trocitos de una duña tipo así. Vamos a sacar aproximadamente unos de 15 a 20 pedazos. Y después, de una bolita, hacemos un óvalo. Y con ayuda de un agocador, aplanamos. Este tiene que ser un casco más delgado a comparación de los que hicimos con Blancanieves y La Bella. Este casco nos va a permitir de que si quedan algunos huecos entre los cabellos, no se vea el color de piel. Finalmente, vamos a dejar secar un poco los trozos de cabello que sacamos con la duña, para después pegarlos al casco. Tenemos que pegarlos algo así. ¡Y listo! Espero que te haya gustado mucho esta idea. Quédate al pendiente para ver más videos de princesas. Gracias de nuevo por ver este video y nos vemos muy pronto.